Muy buenas noches mis inteligentes digitales Hoy vamos a hablar y vamos a echar a perder un rato Vamos a enredarnos con el Commerce Manager de Facebook Y vamos a añadir un poquito más de sabor a esto del Commerce Manager de Facebook Bienvenidos y vamos a enredarnos De primer punto vamos a añadir más productos Y le voy a dar que añadir manualmente Yo estoy utilizando este tipo de subidas porque son las más fáciles Voy a poner ahorita un pantalón ahora Y le voy a dar clic aquí en añadir imagen Es más la voy a arrastrar nada más para que sea más fácil La voy a buscar es esta Recuerden que esta tienda es totalmente ficticia Estos productos no los vendemos no los comercializamos Sino estamos utilizando estos productos para ejemplo Le vamos a dar pantalón Chic Goku Perfecto Aquí vamos a para no perder más tiempo le vamos a poner la descripción Obviamente tú tienes que poner descripción Identificador del contenido es como el número de nomenclatura Para que tú identifiques el producto Este tú lo tienes que ingresar Esto del sitio web es opcional por si tú tienes un enlace url Una tienda en línea pues aquí escribes La url para que pues también tenga la opción de visitar el producto en línea Yo no voy a utilizar nada porque no tengo pues una tienda en línea de ropa como tal Voy a cambiar la moneda y voy a escribir MXN Que es la nomenclatura en Facebook El precio lo voy a poner otra vez 350 Y bien me están también preguntando sobre las variables de los productos Aquí voy a poner visibilidad de producto que esté pues visible al 100% Y disponibilidad de existencias también que esté visible Categorización pues es un producto nuevo Marca le podemos poner que es iDigital Que nosotros lo creamos Ok Y las variantes Esto de las variantes es por ejemplo si nosotros nos damos cuenta Hay un pantalón negro, un pantalón gris, hombre, mujer Y va a haber tres tallas Chico, mediano y grande Ok Pero van a costar exactamente lo mismo los tres Entonces yo aquí voy a poner Añadir opción Y le voy a poner color Y voy a ir separando el color En mi caso el color es gris y negro Gris, coma, negro Coma Perfecto Aquí voy a añadir otra variante Y le voy a dar opción Y le voy a poner Tamaño Le voy a poner Chico, coma, mediano, coma, grande Ok Y coma por último Y así nosotros queremos añadir no sé tela O algún otro elemento más Pues aquí seguimos añadiendo opciones De esta forma tan fácil Si queremos borrar Si nos equivocamos Pues en alguna variable le damos Tacha en la X O también en bote de basura De esta forma es como nosotros añadimos variables Fácil, sencillo, rápido Ahora si yo quiero manejar un precio individual Por ejemplo que el mediano cueste No sé Cinco pesos más caro Y así me vaya yo Entonces yo aquí lo voy a poner Activar edición Ok Yo aquí ya rellené todos mis datos Es decir el precio que me cuesta a mí El precio de venta Y el identificador Este identificador me va a ayudar Para que al momento del pedido Yo sepa que es lo que me está pidiendo el cliente Si un gris chico O un negro mediano Y que el cliente pueda ver el precio que tiene cada uno Para poder editar estas variables de forma manual Tenemos que dar clic aquí en esta parte Para poder pues editar precisamente estos campos Si nosotros le damos disable edits Va a pasar un precio general Es decir vamos a quitarlo Y pues podemos ver que ya se sombró en color gris Es decir que ya no están activos Yo le voy a volver a activar edición Y podemos ver que pues ya se me vuelven a activar los cuadros Así de fácil es como se editan las variantes y variables de productos Como se añaden las diferentes variables Y de esta forma es como nosotros podemos trabajarlas Le vamos a dar en añadir productos Aquí podemos ver que ya me ha añadido 6 productos Le voy a dar listo Y ahora si tengo 2 productos Uno de playeras y uno de pantalones Recuerda que cuando tu das de alta un producto Puede llegar de 15 minutos hasta 72 horas En activarse de acuerdo al tipo de producto que estés vendiendo ¡Gracias! ¡Gracias!